Vamos a hablar con este tema de buen showbiz que se llama Living on Prairie, en inglés. Let's go! Living on Prairie, en inglés. Living on Prairie, en inglés. We keep it, we shout. Oh, we can't be dead. Oh, living on Prairie, en inglés. Take it, my hand. We connect this to the square. Oh, living on Prairie. 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 Take it, my hand. Oh, living on Prairie. 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 ¡Gracias!